La policía intercambió disparos con hombres armados el jueves cuando realizaba una redada en una favela de Río de Janeiro para arrestar a presuntos narcotraficantes. El operativo dejó 13 personas muertas, dijeron las autoridades. Todas las personas que fallecieron durante el operativo eran delincuentes, afirmó la policía de Río de Janeiro. Añadió que dos sospechosos fueron detenidos y que dos mujeres resultaron heridas. La policía indicó que lanzó el operativo contra narcotraficantes del estado norteño de Pará, donde han muerto más de 40 agentes de la policía desde 2021. El diario Globo reportó que el presunto líder de una pandilla de narcotraficantes de ese estado fue abatido en el operativo realizado en la favela de Salgueiro, algo que la policía no confirmó. Rosalba Ruiz, Associated Press.